Desde la madrugada de este viernes, los integrantes del Comité Pro-Revocatoria de Mandato al Alcalde de Bosconias, los integrantes del Comité Pro-Revocatoria de Mandato al Alcalde de Bosconias, César Edulfo Villar Estrada, iniciaron la recolección de firmas en procura de sacar adelante el proceso, señalando que esta administración no ha cumplido con la comunidad y las metas del plan de desarrollo. Daniel Deiber de la Rosa, líder social e integrante de dicho comité, indicó que como grupo ciudadano invocamos la constitución política que nos da el orden de revisar a los mandatarios. Hicimos un estudio riguroso del plan de gobierno que presentó el alcalde Edulfo Villar ante la Registraduría Nacional y nos concentramos en los cinco componentes estratégicos para desarrollar su programa de desarrollo municipal. Ahí nos dimos cuenta que ese proyecto está viciado porque todo se ha quedado en el papel. Esta campaña prometió unas cosas, pero hoy la realidad es otra. En el tema de educación planteó traerlo en la universidad pública al municipio y a lo largo de su mandato, esto no se ha visto, señaló. Sostuvo que nosotros como ciudadanos lo que hicimos fue activar ese mecanismo de participación ciudadana que contempla la constitución política para revocar el mandato. Por su parte, John Jairo Redondo, también integrante del Comité Pro-Revocatoria, afirmó que se esperan recoger mínimo 1.514 firmas, como lo estipula la norma procesal constitucional, que viene siendo el 30% de los votos que el alcalde obtuvo en las elecciones pasadas. Cuando la Registraduría avale que las firmas fueron debidamente recolectadas, con todo el protocolo y el debido proceso, entonces ya se necesitaría del 40% de los votos del censo electoral en el municipio de Bosconia, puntualizó. Señaló que esto nunca se había visto en el municipio, y que sería algo histórico en el municipio, ya que estarían dispuestos a darnos sus firmas y a revocar el mandato de Edulfo Villar por todas las anomalías que han ido suscitando en su gobierno. Dijo que además de la educación, el municipio registra falencias en la salud, con un hospital en crisis, carece de agua potable y de programas que garanticen la generación de empleo. Manifestó que la mayoría de las personas viven de la informalidad en esa localidad. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, Masla Restaurante Bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba MaslaRestoBar. Contacto 323-461-2786, Masla Restaurante Bar.